¡Hola Virgo! ¡Bienvenido! La mujer de Virgo, las nativas de Virgo, quieren alejarse de su pareja porque éste se muestra intolerante. No le da cabida a nada, ni a rectificaciones, ni gratificaciones, absolutamente a nada. Vamos a ver. Bueno, lo que pasa, mujer de Virgo, es que tú has cantado victoria antes de tiempo. Has creído tener muy seguro los sentimientos de la pareja y no ha sido así. Lo único que vas a conseguir es que esta relación se deteriore poco a poco. El hombre de Virgo en el amor. El hombre de Virgo es muy cauto, muy sensible. Y esté esperando que la pareja corresponda a estos sentimientos. Pero también hay una cosa, hombre de Virgo. Si tú no dices nada, si estás tan callado, ¿qué te pueden decir? Converse una vez más. Hay que dialogar con la pareja. En el trabajo, ahí tienen serias dificultades, mucho cuidado. Hay un problema que hay que solucionar, sobre todo aquellos que manejan dinero. Virgo, no se dejen llevar por artimañas o por algunas propuestas no muy buenas que digamos, porque ustedes serían los más perjudicados. Muchas gracias Virgo por acompañarme.